Recibimos la visita del amigo lo ajeno, digamos, el día sábado, a las 13.45 horas, según nos marca la cámara de circuito cerrado. Una sola persona fue la que ingresó al predio, girando las cámaras de seguridad. Se notaba que tenía conocimiento de los lugares de las cámaras de seguridad, giró la cámara de seguridad para que no le pueda filmar en el momento, ¿verdad? Y ingresó a la zona de pasillo de la cocina, donde quebró un vidrio de un ventiluz y lo que pudo sacar a través de ese ventiluz fue lo que llevó, ¿verdad? Ahora, entonces, la contextura de la persona que se ve en la imagen del video, ¿tendría que ser de contextura bastante delgada para ingresar para allí o es un ventiluz bastante grande? No, es un ventiluz pequeño. Lo que metió es hasta el hombro, la mano, como para poder sacar los estantes que estaban pegados al vidrio. Y, bueno, en realidad se trata de un muchacho de una edad de entre 20 y 25 años, Cutis Morena, ¿verdad? Te vamos a mostrar las imágenes luego del circuito cerrado y ya la denuncia fue erradicada en la comisaría segunda y se está investigando. ¿En qué sector ingresarán? Podemos ver, Ariel. Sí, queda al fondo en la cocina. Para que la gente también entienda. Y es lamentable, Ariel, porque al fin de cuentas son los niños quienes asisten aquí, los perjudicados. Sí, gracias a Dios nos fue gran cantidad lo que pudieron llevar en esta ocasión, ¿verdad? Se calcula más o menos 5 kilos de harina, 5 kilos de azúcar y sal, lo que pudieron llevar, que es lo que alcanzaron. Pero realmente preocupa la situación, la inseguridad, por el hecho de que esto ocurrió el día sábado al mediodía. Y quedó grabado en la imagen en el circuito cerrado, ¿verdad? Pero el muchacho dio la vuelta a varias cámaras de seguridad. Entonces, ¿esta persona ya ingresó alguna vez aquí en el sitio, Ariel, porque conocía a las instalaciones de la casa? Y podemos pensar de que conocía las ubicaciones de la cámara porque dio vuelta a las cámaras de seguridad. Acá en este lugar, él abrió la... y rompió el vidrio y pudo sacar los insumos que se encontraban. Y están en un instante los productos, ¿verdad? De ambos lados, sí. Asimismo, al igual que forzó una puerta posterior a la cocina que rompió, pero no pudo abrir la puerta porque se encontraba con tranca hacia adentro. Ahora, entonces, ¿es importante las imágenes a las que accedieron? Porque de esta manera podrán reconocer los intervinientes. ¿La denuncia se hizo en la Comisaría Segunda? Asimismo, estuvieron presentes los intervinientes de la Comisaría Segunda y manifestaron que estarán investigando y nos tendrán al tanto de cualquier información. Ahora, ¿cuándo ustedes se percatan? ¿El hecho se registró el sábado a qué hora, me dijiste? Sábado a las 13.45 horas. Y nos percatamos el lunes al abrir el local a las 7 de la mañana. Bueno, por fortuna, es un local también que cuenta con bastante seguridad. Las puertas están en condiciones aún. O sea, ¿no ingresó a otro sector tampoco? No, gracias a Dios no ingresó en otro sector. Como ustedes pudieron ver el día de la inauguración, contamos con electrodomésticos nuevos, era aire acondicionado, computadora. Gracias a Dios no ingresó en esa zona. Intentó ingresar, pero no pudo. Forzó una puerta, pero rompió este vidrio al lugar que pudo acceder, digamos. Ahora, ¿qué medidas van a tomar al respecto ya para que no ocurra esto en las próximas ocasiones? En realidad, se acomodaron ya las cámaras de circuito cerradas en posición nuevamente, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es solicitar un resguardo policial. Según la policía, van a estar pegando vueltas esos días, los días feriados por esta zona. ¡Gracias!